MundoDeCristo.net, la página web cristiana presenta MundoDeCristo.net, la página web cristiana. Sin ti no puedo hablar, sin ti no puedo hablar, sin ti no olvides lo de que sirve mi cantar. Si tú no estás aquí, me muero si no estás. Luz de mi vida, amor de mi vida, amor de mi vida, me muero si no estás. Luz de mi vida, amor de mi vida, amor de mi vida, amor de mi vida, me muero si no estás. Luz de mi vida, amor de mi vida, amor de mi vida, me muero si no puedo hablar, sin ti no puedo hablar. Si tú no estás aquí, me muero si no estás. Luz de mi vida, amor de mi vida, amor de mi vida, me muero si no estás. Luz de mi vida, amor de mi vida, me muero si no estás. Luz de mi vida, amor de mi vida, me muero si no estás. Luz de mi vida, amor de mi vida, amor de mi vida, me muero si no estás. Luz de mi vida, me muero si no estás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!